Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver como las elecciones a la presidencia del FC Barcelona están en la cuerda floja y lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos como siempre a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! Analizar la primera noticia que tiene que ver con el partido de ayer y vamos a ver lo que le dijo Antán Griezmann a Ricky Puig tras fallar su penalti. Este miércoles el Barça se enfrentaba a la Real Sociedad en la primera semifinal de la Supercopa de España, en un partido que terminó en empate a un gol. Marcaron Frenkie de Jong y Mikelo y Arzabal y que se tuvo que decidir en la tanda de penaltis en la que los culés salieron victoriosos. En esa tanda Marc-André Ter Stegen y Ricky Puig fueron la cara, mientras que Antoine Griezmann fue la cruz. Marc-André Ter Stegen detuvo dos penaltis, los dos primeros lanzamientos de la Real Sociedad y vio como el tercero se iba al palo. Mientras que el FC Barcelona vio como fallaba Frenkie de Jong, pero entraban los tiros de Dembélé y Miralem Pjanic. Los culés estaban a un solo lanzamiento de la victoria, pero fue entonces cuando Antoine Griezmann lanzó el penalti decisivo a las nubes. Por suerte, después del fallo de Antoine, el Barça todavía tenía una nueva oportunidad gracias a la ventaja cosechada en los primeros lanzamientos. Por lo que Ricky Puig se dirigió al punto de penalti para ejecutar el lanzamiento. Con una tranquilidad pasmosa, el centrocampista formado en la masía tiró raso y a su derecha para certificar el pase de los culés a la final de la Supercopa. Después del encuentro contra la Real Sociedad, Ricky Puig atendió a varios medios de comunicación y cuando estaba hablando con la televisión oficial del Barcelona, ocurrió una curiosa anécdota con Antoine Griezmann de protagonista. Durante la entrevista con el canterano, el francés pasó por detrás y eufórico no pudo esperar a que el catalán terminase para hablar con él y comentó Gracias hermano, le dijo Antoine a Ricky mientras se ponía frente a frente con él y le hacía una cara antoña. Las palabras del delantero francés deben ponerse en el contexto de lo que había sucedido. El galo tenía la victoria en su mano y falló un lanzamiento decisivo. En caso de que Ricky Puig hubiese fallado también y el Barça hubiese sido eliminado, el francés hubiese sido señalado. Es por ello que Antoine le agradeció a Ricky que no hubiese fallado su penalti, ya que de ese modo el fallo del internacional galo quedó en una mera anécdota. Pese a ello, no hay que desmerecer al 7 culé, que volvió a ser determinante con su asistencia a Frenkie de Jong en el primer tiempo. Por tanto chicos, ahí queda la anécdota alivio de Griezmann al ver como Ricky hacía pasar a la final al Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos de lo que le costaría al FC Barcelona el fichaje de Eric García en este mismo mercado de fichajes de invierno. Eric García lleva varios meses siendo el gran objetivo del FC Barcelona para reforzar la parcela defensiva del conjunto que dirige Ronald Koeman, en un movimiento que se esperaba que se produjera a lo largo de este mercado invernal de fichajes. Y más tras los constantes problemas físicos que está sufriendo la defensa del equipo culé en esta primera mitad de temporada, en una operación que al parecer ya tendría precio final. Y es que según Mundo Deportivo, Eric García podría llegar al Barcelona por 5 millones y medio de euros, después de que el Manchester City haya decidido rebajar notablemente sus pretensiones económicas para dejar salir al futbolista español de 20 años 6 meses antes de la finalización de su contrato, entendiendo que es mejor hacer caja con su traspaso que dejarlo marchar a coste cero a partir de julio, teniendo Eric García un acuerdo cerrado para jugar en el Barcelona a partir de la próxima temporada. Con ese acuerdo cerrado, la gran duda del conjunto azulgrana pasa por ejecutar esa compra por 5 millones y medio de euros y tener un futbolista más en su plantilla en este segundo tramo del curso, o bien esperar a verano para ahorrarse esa cantidad de dinero y conseguir al futbolista totalmente gratis en un movimiento que dependerá de la urgencia del conjunto azulgrana por mejorar su defensa de forma inmediata y sobre todo de la opinión de un Koeman que de momento parece estar satisfecho con el rendimiento de Untiti, Lenglet, Araujo y Mingueza, que son los 4 defensas que tiene ahora mismo a su disposición, por tanto chicos 5 millones y medio sería lo que le costaría al Barcelona según mundo deportivo Eric García. Vamos a hablar ahora chicos de las elecciones del Barça y es que corre en serio peligro la campaña electoral a la presidencia del Barça debía empezar este viernes con los 3 candidatos que han superado el corte de las firmas, Joan Laporta, Víctor Fon y Toni Freysa, pero ahora todo pende de un hilo, sobre todo la fecha de la votación del 24 de enero, concretamente depende de la reunión que la Generalitat de Cataluña con los departamentos de Salud, Interior y Deportes tendrá el viernes por la mañana con el presidente de la comisión gestora Carles Tusquets y otros representantes del club para valorar la situación sanitaria y tomar una decisión sobre el proceso electoral. Después de esta reunión existe la posibilidad de que la gestora se reúna por la tarde para analizar lo hablado por la mañana y pactar los pasos a seguir, pero fuentes del club aseguran a Efe que el encuentro aún no está confirmado, de hecho la consellera de Salud Alba Vergés anunció este jueves que la decisión final sobre el aplazamiento o no de las elecciones la tendrá el FC Barcelona, comentó así, hay una reunión técnica con el club en la que Salud explicará lo mismo que en todos los sitios, la situación epidemiológica actual y la que nos podemos encontrar la próxima semana, indicó Vergés en una rueda de prensa. En todo caso, hay tres posibles caminos para estos comicios, que se mantenga la fecha de votación del 24 de enero, que se aplace hasta una fecha próxima en la que se retome la campaña electoral en el mismo punto y hasta que haya una suspensión electoral y el proceso deba volver a empezar desde cero. El candidato que se mostró más contundente sobre el tema fue Laporta, quien fue el que recogió más firmas de los tres y sustuvo lo siguiente, sería un fraude a la democracia que no se celebraran las elecciones el 24 de enero. Además, consideró que la Generalitat no debe intervenir porque el Barça es una entidad privada, por tanto, chicos, mal se pone el tema con las elecciones. Vamos a seguirlo muy de cerca y vamos para acabar, chicos, a hablar de Leo Messi. Y es que el comité de competición decidió imponerle a Leo Messi una multa de 600 euros por incumplir el artículo 91 del Código Disciplinario, cuando se quitó la camiseta del Barcelona para lucir la elástica de Newells con el 10. Un precioso homenaje a Diego Armando Maradona por su fallecimiento, que se vio castigado con una cartulina amarilla en el encuentro ante Osasuna y que finalmente también será sancionado con la multa ya mencionada, porque el Comité de Apelación de la Real Federación Española ha decidido resolver el recurso del conjunto azulgrana manteniendo la sanción impuesta tras la ya famosa celebración del Rosarino. El Comité de Apelación validó la sentencia emitida por el Comité de Competición el pasado 2 de diciembre, en la que además impuso una multa de 180 euros al club. El Barça trató de justificar al jugador en su recurso, destacando la excepcionalidad de la situación, por tratarse de un homenaje a una leyenda del fútbol, pero el Comité de Apelación lo ha desestimado, por tanto, chicos, lamentable no le retiran la multa a Messi de 600 euros simplemente por hacerle un homenaje a Maradona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!